Un nuevo día empezó, hoy es tiempo de sembrar Creyendo que lo mejor aún está por llegar El sol hoy brillará y hoy me esforzaré El triunfo llegará, mi meta alcanzaré Hoy lo vas a lograr, pues Dios contigo está Es tiempo de triunfar, lucharé Unidos en amor, podemos alcanzar En la mano de Dios, nuestros sueños Tiempos mejores y días Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia Presenta Reflexión Espiritual En donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Estaba leyendo hace algún tiempito atrás Que un joven, el día de su cumpleaños Decidió tomar algunas decisiones de su nuevo año de vida Así como nosotros hacemos en el nuevo año Cuando comienza el año nuevo Este joven dijo, muchas veces nosotros en nuestro cumpleaños Tomamos decisiones Y decimos, bueno, este año que viene voy a hacer esto O voy a hacer aquello Pero lo interesante de este joven Es que él decidió tomar decisiones Que solamente pueda cumplir 100% Dijo, estoy cansado de andar tomando decisiones Como bajar de peso, hacer gimnasia Salir a caminar, ahorrar dinero Y nunca cumplirlo A partir del día de hoy Yo voy a tomar decisiones Solamente que yo puedo cumplir Aquí fueron sus decisiones Decisión número uno Subir de peso Número dos Dejar de hacer ejercicio Número tres Leer menos y ver más películas Posponer para mañana lo que se puede hacer hoy Parar de soñar con actrices de novelas Y nunca, nunca más Volver a tomar decisiones de cumpleaños En el resto de mi vida Bueno, pero un cumpleaños Es un excelente momento Para tomar buenas decisiones Y en este final del cumpleaños Número del 41 Comenzando con el 42 En este cumpleaños 41 Es un buen momento Para tomar importantes decisiones En nuestras vidas Y yo quisiera sugerirle a usted Que usted tome este momento Para tomar tres decisiones Que surgen de un pasaje En el Antiguo Testamento En el libro de Josué Así que si usted tiene su Biblia a la mano Su iPad, su iPhone, su ay, ay, ay Lo que trajo, lo que haya traído Usted puede buscar el libro de Josué En el capítulo 24 Y vamos allí a leer el verso 1 Luego el 14 Y un poquito más adelante Allá el verso 23, 24, por allá Y rápidamente Queremos ver Tres decisiones Para este nuevo año Que comienza la frater Tres decisiones para este nuevo año Este capítulo 24 Es una situación Lo encuentra a Josué En una situación muy particular Si usted lee El final del capítulo 23 Usted se va a dar cuenta Que Josué Se ha dado cuenta Que está a punto De morir Está a punto De irse con el Señor Y entonces En vez de Estar triste O quejarse O aislarse ¿No? O deprimirse Josué hace algo Muy pero muy interesante Lea el verso Vamos a leer el verso Número 1 Del capítulo 24 De Josué Dice así Entonces Josué Convocó a todas Las tribus de Israel En Siquem Junto a los ancianos Los líderes Los jueces Y los oficiales Así que todos Se reunieron Y se presentaron Ante Dios Este versículo Me habla Del carácter De Josué Me habla De como Josué Pensaba En vez de Quejarse Entristecerse Entenderse Llorar Aislarse Encerrarse En sí mismo Porque se da cuenta De que él está A punto de fallecer Josué Aprovecha La oportunidad Y uno lo ve En su vida Cuando él era Mucho más joven Él estaba dispuesto Cuando recién El pueblo de Israel Salió de Egipto Josué fue uno De aquellos Que dijeron ¡Sas! La tierra Está muy buena Sí, hay algunos Gigantes Pero los podemos Vencer en el nombre Del Señor Él siempre Veía La oportunidad Y en este momento Josué se da cuenta Que él es querido Él es amado Él es respetado Por el pueblo De Israel Y frente A el término De su vida Él dice Yo puedo Aprovechar Este momento En el que me voy A ir con el Señor Para traer Para traer Hacia mí A todos Los líderes Aprovechar La oportunidad Y desafiar Su vida espiritual Y eso Es lo que Él hizo Aprovechó El momento Número uno Si tú quieres Prosperar En este año Que viene por delante Si quieres Que te vaya bien La vida En este año Que viene por delante Tienes que aprender A aprovechar El momento Tienes que Aprender A aprovechar Las oportunidades Búscalas Tómalas Dios te las va A traer Una vez Estaba con el doctor Luis Palau Hace muchos años Cuando yo era jovencito Todavía estaba estudiando En el instituto bíblico Él vino a predicar Y se enteró De que Había un argentino Estudiando En el instituto Moody Y entonces Me mandó a llamar Para que me sentara Con él Mientras él Firmaba autógrafos Y él me preguntaba Diferentes cosas Sobre dónde venía Qué tipo de iglesia Yo crecí Y qué estaba haciendo allí Qué pensaba hacer Y entonces Después que terminamos La sesión de autógrafos Ya cuando nos íbamos A despedir Yo lo miré Y le dije Doctor Palau Yo nunca supe Que después Íbamos a viajar Con el doctor Palau Íbamos a ser amigos De su familia Con el correr del tiempo Yo pensé Esta es mi oportunidad Esta es la única Oportunidad en la vida Que voy a tener a Palau Conmigo Así que le tengo Que preguntar algo Entonces Yo lo tomé Y yo le dije Doctor Palau Si yo fuera su hijo Yo no sabía Que él tenía un hijo Que se llamaba Andrés Yo le dije Si yo fuera su hijo Y usted me tendría Que dar un consejo ¿Qué consejo me daría? Y él casi ni lo pensó Me miró Y me dijo Mira Andrés Si vas a estar Si vas a estar en el ministerio Nunca cierres una puerta Que el Señor te abre Y nunca abras una puerta Que Él te cierra Aprovecha las oportunidades Ve por donde el Señor Te abre puertas Y sabes que Eso me ha guiado Todos estos años Ya por más de 30 años 35 años Desde que salimos Del instituto bíblico Y sabes que Este año que viene Dios te va a traer Oportunidades a tu vida Y tú las tienes Que aprovechar En 1847 Un hombre le vendió Una pequeña parcela De tierra A un coronel De apellido Suter En el norte De California Y este señor Vendió su tierra Porque alguien le dijo Que en el sur De California Había oro Entonces Él vendió Esta tierra Al coronel Suter Tomó el dinero Y se fue Al sur de California A buscar oro El coronel Suter Cuando se mudó Al campo Mandó a hacer Un molino de agua En un arroyo grande O un río pequeño Yo lo fui a visitar Un río pequeño O un arroyo grande Que estaba En el fondo De su propiedad Y allí Mientras los trabajadores Estaban construyendo Este molino de agua Uno de los trabajadores Mira así En el agua Y mirando Hacia el fondo Ve allí En el fondo Del agua Algo que brilla ¿Qué crees que era? Oro Así es Como comenzó La fiebre Del oro En los Estados Unidos De América La fiebre Del oro Comenzó En el campo Del coronel Suter En ese arroyito Esa mina De oro En el campo Del coronel Suter Es la mina Privada De mayor Producción En el estado De California Y hasta este momento Ha producido Más de 38 millones De dólares En oro Y el ingrato Este Se la vendió Al coronel Para buscar oro En el sur De California Y estaba sentado En la mina Más productiva Mira Hay un montón De chapines Que andan pensando Si yo me voy Al norte Ahí si me va a ir bien Si me voy A Estados Unidos Entonces Ahí es donde Voy a poder Hacer dinero Ahí voy a poder Avanzar en la vida Y eso no es verdad Puede que estés sentado En una verdadera Mina de oro Y ni siquiera Te das cuenta Aprovecha Las oportunidades Hay tres cosas Que no vuelven En la vida La flecha Que se dispara La palabra Que se dice Y la oportunidad Que se pierde Una vez Un rabino judío Estaba hablando Con sus discípulos Y él le dijo A los discípulos Miren ustedes Todo el mundo Debería Arrepentirse De sus pecados El día Antes de morir Y los discípulos Le dijeron Pero rabino No sabemos Cuando nos vamos A morir Entonces Arrepiéntete Hoy Toma la oportunidad Hoy Y yo creo Que Dios Te está dando Una oportunidad El día de hoy De la misma manera Que Josué Usó Esa circunstancia En su vida Para traer Al pueblo de Israel Y pensar En cosas importantes Yo creo que Dios Está usando Este cumpleaños Este aniversario De la frater Como una oportunidad Para traerte A este lugar Tú no estás aquí Porque te invitaron Tú estás aquí Porque te trajo El Señor Y Dios te trajo Aquí Para darte Una oportunidad El día de hoy Y yo te animo A que tú la tomes En unos minutos Más Yo te voy a dar La oportunidad De que tú Entregues tu corazón En las manos Del Señor De que tú Entregues la carga De tu pecado A los pies De la cruz De Cristo Y que tú también Entregues aquellas cosas Que todavía Te cuesta trabajo Dejar Ponerlas El día de hoy A los pies Del Señor En unos minutos más Te hago el llamamiento Pero lo primero Que tenemos que recordar Es Debemos aprovechar El momento Debemos aprovechar El momento Debemos aprovechar La oportunidad Número 2 En este pasaje De Josué En el verso Número 14 Y 15 Josué dice Por lo tanto Teme al Señor Y sírvelo Con todo el corazón Echa fuera Para siempre Los ídolos Que tus antepasados Adoraron Cuando vivían Del otro lado Del río Éufrates Y en Egipto Sirve solo Al Señor Pero si te niegas A servir al Señor Elige hoy mismo A quien servirás ¿Acaso optarás Por los dioses De tus antepasados Que tus antepasados Sirvieron del otro lado Del Éufrates O preferirás A los dioses De los amorreos En cuya tierra Ahora vives Pero en cuanto a mí Y a mi familia Nosotros Serviremos Al Señor La segunda decisión Para este nuevo año Es Abandona a tus dioses Abandona a tus dioses Nosotros conocemos Al Señor Jesús Pero todavía Tenemos cosas Que pelean Por el Señorío De Cristo En nuestras vidas Los dioses Son las cosas Que toman El lugar Que le pertenece A Jesús En nuestro corazón Son aquellas cosas A las que todavía Estamos aferrados A las que Que no queremos Dejar Ese es un ídolo Yo les estaba contando En un servicio anterior Hay un libro Que se llama La entrega O algo por el estilo Surrender De una hermana Que se llama Nancy Lee de Moss Y ella comienza El libro Contando la historia Del último soldado Japonés Que se entregó Luego de la segunda Guerra mundial Ocurrió en el año 1974 Casi 30 años Después Que terminó La guerra El hombre Había quedado Metido en las selvas De las Filipinas Que son como acá Como el Petén ¿No? Se quedó metido Ahí adentro Y cuando terminó La guerra No había forma De convencerlo De que se entregara Él ni se imaginaba De que el imperio Japonés Se iba a entregar A los aliados Y entonces Le mandaban Cartas Y escribían Papeles Y distribuían Por la selva Y ponían carteles Y le anunciaban Y le decían Y no había caso El tipo No se rendía Hasta que finalmente Un día trajeron A un coronel Un general Del ejército De Japón Que había sido Su superior Y entonces Lo metieron En un avión O en una avioneta O en un helicóptero No recuerdo bien La historia Pero con altavoces Él empezó A hablar Y a decirle A este señor Ya Entrégate Entrégate Mira que ahora Ya no somos Los enemigos De los americanos Ahora somos Ahora somos sus amigos Y les vendemos Cosas Y hacemos plata Con ellos Si Ahora Ahora ganamos Dinero con los americanos Son muy buenos Tienes que entregarte Y finalmente El hombre se entregó Después de 30 años Y sabes que Muchas veces En la vida del creyente Ocurre lo mismo La guerra Por nuestra salvación Terminó Hace tiempo atrás Pero todavía Hay cosas Que nos cuesta Entregar Al señor Es fácil Entregar al señor Nuestro pecado Es fácil Entregar al señor Nuestras dolencias Nuestras enfermedades Nuestros problemas Es mucho más difícil Entregarle al señor Nuestro negocio Nuestro dinero Nuestra casita Nuestro auto O entregarle al señor Nuestros hijos O nuestros sueños O nuestros estudios Que es Lo que todavía Estás luchando Por entregarle al señor Que es lo que todavía Tienes así Eso se ha convertido En un ídolo En tu vida Y esta mañana El señor Te ha traído aquí Para darte la oportunidad De rechazar A tus ídolos Abandonar los ídolos Traer eso A los pies De la cruz Del señor Jesús Y en un par de minutos más Yo te voy a animar A que Si la guerra De la salvación Se ha ganado Pero todavía Debes entregar algo Que lo tienes Agarrado así Lo puedes entregar El día de hoy A él Y comenzar Este nuevo año Que viene Por delante Disfrutando Del señorío Total de Cristo En tu vida Y si Jesús Todavía no es El señor De tu vida Si él todavía No vive En tu corazón Yo te voy a dar La oportunidad En unos minutos más De pedir a Dios El perdón De tus pecados Para que tú Puedas ser limpio Puedas ser parte De su familia Y puedas tener La vida eterna Entonces En primer lugar Necesitamos Aprovechar el momento Número dos Abandonar Los ídolos Hay un pasaje En segunda de Reyes Capítulo 17 Verso 32 Que dice Es un pasaje Muy interesante Dice Los nuevos residentes Esa era gente Que vivía En la tierra Prometida Pero que los babilonios Habían traído De otro lugar Pero habían conocido De Dios Esa gente ¿No? Sabían del Dios Verdadero Porque estaban viviendo En la tierra de Israel Entonces Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 17 Dice Los nuevos residentes Adoraban al Señor Pero también Elegían De entre ellos A cualquiera Y lo nombraban sacerdote Para que ofreciera Sacrificio En los lugares de culto Aunque adoraban Al Señor Seguían Tras sus propios Dioses Según las costumbres Religiosas De las naciones De donde provenían Y eso es muy interesante Yo creo que En muchos lados De Latinoamérica Esta es nuestra situación Conocemos al Señor Conocemos a Jesús Pero además De servir a Jesús Además de conocer a Dios Todavía Estamos aferrados A nuestros ídolos A los ídolos De nuestros antepasados Como por ejemplo El Dios del poder O el Dios de la fortuna O el Dios de la fama O el Dios del dinero Que es el competidor Que es el competidor Número uno Por el Señorío de Cristo En nuestros corazones El Dios de la sensualidad El Dios del trabajo Adoramos al trabajo Trabajamos demasiado O el Dios de la sabiduría O el Dios del conocimiento Y nosotros hacemos exactamente lo mismo Adoramos a Dios Y todavía adoramos a nuestros ídolos Hoy tú puedes entregar Lo que todavía No has entregado En las manos de Dios Y finalmente La tercera decisión Para este nuevo año Es abraza la vida Abraza la vida Toma la oportunidad Abandona tus ídolos Y abraza la vida Josué desafió al pueblo A servir a Dios Y el pueblo le respondió Nosotros jamás Abandonaríamos al Señor Ni serviríamos a otros dioses Pues el Señor Nuestro Dios Es el que nos rescató A nosotros Y a nuestros antepasados De la esclavitud De Egipto Un poquito más adelante Josué les dice Ustedes no son capaces De servir al Señor Porque Él es Dios Santo Y celoso No les perdonará Su rebelión Ni sus pecados Si abandonan Al Señor Y sirven A otros dioses Él se pondrá En contra de ustedes Y los destruirá Aunque les haya hecho Tanto bien en el pasado Y los israelitas le dijeron Eso no Nosotros serviremos al Señor Y Josué les dijo Ustedes son testigos De su propia decisión Hoy han elegido Servir al Señor Y ellos dijeron Claro que sí Somos testigos De lo que dijimos Muy bien Dijo Josué Entonces Destruyan los ídolos Que tienen entre ustedes Y entreguenle el corazón Al Señor Dios de Israel Entonces Los israelitas Le dijeron a Josué Serviremos al Señor Nuestro Dios Y obedeceremos Solo A Él Esa fue una excelente decisión Josué los desafió Número uno A vivir exclusivamente Para Dios A aceptar a Dios Como el único proveedor De sus necesidades A encontrar el perdón De los pecados cometidos Y a obedecer su palabra Por el resto de sus vidas El Señor Jesús dice En Juan capítulo 17 Versos 2 y 3 Él está orando A su Padre En el cielo Y le dice Pues le has dado A tu Hijo Autoridad Sobre todo ser humano Él Da Vida Eterna A cada uno De los que tú Le has dado Y la manera De tener Vida Eterna Es conocerte A ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú Enviaste A la tierra Y este pasaje Me gusta Porque aquí dice Conocer No dice Conocer De Jesucristo Dice conocer A Jesucristo Y hay una gran diferencia En conocer De Jesucristo Y conocer A Jesucristo Para conocer A Jesucristo Debes pedirle Que Él venga A vivir A tu vida Que Él venga A vivir A tu corazón Y para que Él Lo pueda hacer En primer lugar Necesitas pedir El perdón De tus pecados Necesitas arrepentirte Delante de Dios Y necesitas Entregar tu vida A Él Cuando tú Lo haces Entonces Él viene A morar A tu vida Y Él te da Vida eterna ¿Tienes vida eterna? Si tú partes El día de hoy A la patria celestial Si tú terminas Tu vida El día de hoy Estás seguro Que vas a pasar La eternidad En el cielo Con el Señor Jesús Si tú no sabes Si vas a pasar La eternidad En el cielo Ahora yo te voy A invitar A que tú puedas Pedirle a Jesús El perdón De tus pecados Pedirle que Él Te dé Vida eterna Y entregar tu vida En sus manos Vamos a ponernos de pie Allí donde tú estás Pongámonos de pie Inclinemos nuestros rostros Tú me dices Andrés Yo quisiera Tener vida eterna Quiero entregar Mi vida a Jesús Pero ¿Cómo lo hago? Me da mucho gusto Porque yo he ayudado A muchísima gente A hacer eso Y eso es lo que quiero hacer Quiero que aproveches La oportunidad El día de hoy Rechaces tus ídolos Y entregues tu vida A Él Vamos a inclinar Nuestros rostros Y tú puedes Orar conmigo Esta sencilla Oración Habla con Dios De esta manera Padre celestial El día de hoy Entiendo Que me estás dando Una oportunidad De abrazar La vida eterna Y yo quiero Conocer A Jesús Quiero que Él Venga a vivir En mi vida Te pido Que perdones Mis pecados Las cosas Malas Que yo he hecho Te pido Que me laves Con la sangre Del Señor Jesús Y que me hagas Parte de tu familia Este día Yo quiero tener La vida eterna Quiero abrazar La vida eterna Quiero que Jesús Viva En mi vida Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Y allí donde estamos Con los rostros Inclinados Los ojos cerrados Yo quiero ahora Hablarte a ti Que Tú conoces A Jesús Como tu Salvador Pero todavía Como aquel Soldado japonés Que no se entregó Hasta Treinta años Después Al final Después del final De la guerra Tú todavía Tienes cosas Que sostienes En tus manos Que no le has Entregado A Jesús Y el día de hoy Yo quiero animarte A que tú Traigas eso Puede que tú Estés confiando Solamente En tu esposo Para tu provisión Diaria En vez de confiar Solamente en Dios Puede que tú Tengas A tus hijos En tus manos Puede que no hayas Entregado Tus sueños Tus decisiones Tus estudios Tu negocio Tu vida económica Yo quiero que hoy Tú le entregues eso Al Señor Y lo traigas Al altar El día de hoy A los pies De la cruz De Jesús Vamos a orar Padre celestial La batalla Por nuestra salvación Ha terminado Pero hoy Nos dimos cuenta Que debemos Rechazar Esos ídolos Abandonar Los ídolos Y entregarlos A los pies De la cruz Nos damos cuenta Que Si te amamos A ti Pero también Servimos A estas otras cosas Y a partir de hoy Te decimos Te vamos a servir Solamente A ti Y hacemos Este compromiso El día de hoy En presencia Tuya Y en el nombre Del Señor Jesús Nuestro Salvador Amén ¿Quiénes tomaron Esa decisión De entregar Su corazón De entregar Sus vidas Y abrazar La vida eterna El día de hoy? ¿Quiénes oraron La primera oración Conmigo? Levanta la mano Bien alto Levántala bien alto Para que yo te la pueda ver ¡Qué bien! Gloria a Dios Por todos los que han tomado Esa decisión De entregar su vida A Jesús Mira Me haces un favor Rápidamente Puedes salir De donde tú estás Y venir aquí adelante Porque yo quiero Orar por ti Yo quisiera orar por ti Me voy a bajar acá Salte del lugar Donde tú estás Inmediatamente Y ven aquí Al frente Salte de donde estás Si estás allá arriba Pasa al frente Acerca de las barandas Por favor Pasa ahí Donde están las barandas Adelante Vamos a darles Un aplauso A aquellos que ya Están viniendo ¡Qué bien! Gloria a Dios Vente aquí Yo quiero orar por ti Dios te está llamando Él te está dando Una oportunidad El día de hoy Aprovecha la oportunidad Aprovechala Tú no sabes De una festividad De una festividad de Navidad De una festividad de Navidad Y sin embargo ahora Ella está preparándose Para ir con Dios Esta es tu oportunidad Dios te trajo A este lugar Para que entregues Tu vida a Él Y tengas la vida eterna Abraza la vida eterna El Señor te está llamando Hay más gente Que ha tomado Esa decisión Que ha orado conmigo Esa primera oración Muy bien Aquellos hermanos Y hermanas Que oraron La segunda oración Entregando Al Señor Jesús Cosas que no Le habían entregado A Él Puedes venir Aquí adelante también Y yo me voy a arrodillar Y vamos a orar juntos ¿Quieres hacerlo Ahora mismo? Muy bien Vamos a orar El tiempo se nos ha ido Y no quiero llegar tarde Al siguiente servicio Pero queremos tomar tiempo Dar el tiempo Porque este es el momento De la salvación Yo veo que alguno de ustedes Está tomando decisiones Y la verdad es que no me quisiera ir No me quiero ir Porque tú sabes Que esta es tu oportunidad Esta es Y veo que El Espíritu Santo Está moviendo Más y más gente A venir aquí al frente No quisiéramos irnos de aquí Recuerdo haber leído Un gran error Que cometió Uno de los evangelistas Uno de los más famosos Jamás 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 En mi vida Nunca más Voy a salir de un lugar Sin darle la oportunidad A la gente De aceptar a Jesús Como su salvador Y Él nunca más Lo hizo en el resto De su vida Y estoy viendo De que hay más Y más personas Que están viniendo Aquí al frente Si tú quieres A vida A vida Y ahora tienen Vida eterna Porque la vida Está en tu Hijo Jesucristo Ellos han decidido Pedir el perdón De sus pecados Y comenzar la vida Y comenzar una nueva vida En Jesús Ayúdanos a nosotros Como iglesia A ser discipuladores Y ayudarles a ellos A crecer en el conocimiento Del Señor Jesús Y aparecerse Cada día más A la imagen de Cristo Pedimos tu bendición Para su vida Pedimos que derrames Tu bendición Sobre ellos Y les ayudes A crecer en el Señor Lo hacemos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad De Guatemala Arroba Agro Gracias.